Música Somos un auténtico centro de información, un nuevo medio de comunicación digital a través de una multiplataforma web de última generación. Buscamos reinventar los medios existentes, informándolos sobre los hechos más relevantes de San Luis Potosí y el mundo. Espera nuestra propuesta con contenido único y de calidad próximamente. Hola, soy Fernanda Alonso. Espera nuestro contenido único y de calidad próximamente en OneClick. Hola, soy Jezebel Velasquez y te invito a que conozcas todo el contenido que OneClick tiene para ti. A través de Facebook como OneClickNoticias y muy pronto por el portal web www.oneclickmediagroup.mx Hola, yo soy Fernanda Alonso y te invito a que sigas nuestra información en nuestras redes sociales, en Facebook como OneClickNoticias y en la página oficial como www.oneclickmediagroup.mx Reinventando los medios. Música Hola, soy Natalia Cantú y te espero próximamente en OneClick. Hola, soy Gabriel Ortiz. Sigue conmigo los Juegos Olímpicos de Brasil 2016. Solo por OneClick. Música Música